que está muy muy complicado también la situación de los clubes para que nos cuentes, le damos la bienvenida a la buena tarde a Lucas Música que lo tenemos vía telefónica. Muy buenas tardes Lucas Hola Cristian, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes Muy buenas Lucas, a ver, ¿qué nos podés ir contando? sé que estuvieron reunidos en forma presencial por supuesto manteniendo el protocolo correspondiente para lo que es esta reunión pensando en lo que será el inicio de los entrenamientos el 7 de septiembre, por supuesto siempre y cuando lo permita la pandemia En la reunión, una reunión que arrancó a las 13 y se extendió por más de dos horas y en realidad yo te digo la verdad fui con otra idea pensando de que se iba a tratar la vuelta de un campeonato oficial principalmente en mayores, porque yo nunca me imaginaba que la idea de la gente de la liga era arrancar con inferiores porque, a ver, no arrancó la escuela y están queriendo darle la responsabilidad a los clubes de que abran las puertas y tener que trabajar con chicos donde ni siquiera se permite que vayan los padres al club ni nada por el estilo o sea, es una responsabilidad muy grande así que, bueno, yo eso se lo manifesté y, bueno, la idea de la liga es esa torneos oficiales no va a haber la idea que quieren, que tienen ellos es que arranquen las inferiores abrir la puerta del club para para eso, lo que en realidad lo que quieren es que el club abra las puertas que vayan los chicos inferiores cobrar la cuota y de esa manera ellos recaudar, digamos tratar de que nosotros le paguemos el mantenimiento de liga si abrimos las puertas como vos decías y te estaba escuchando recién tenemos que pagar también el seguro entonces los gastos mensuales ya no son 7.000 ya son más de 12.000, 13.000 pesos entonces no era la idea nuestra era la idea, así que, bueno es la idea que tienen ellos pero simplemente me parece y a modo mínimo y me hago responsable es un modo recaudatorio que tiene la liga para arrancar con las inferiores y tirar de la responsabilidad a los clubes claro, claro, por supuesto a ver, en este caso también después tenemos que ver a ver, más allá de que por ahí uno podemos entender entre comillas la situación económica pero no solamente de la liga sino también la de los clubes creo que le tira demasiada la responsabilidad de hacerse cargo de los chicos en esta época de pandemia a ver, si todavía no dieron comienzo de la escuela creo que va a ser complicado que se dé comienzo en una institución creo que hay que tratar de que sea lo primordial la salud en este caso que lo económico uno entiende y por supuesto también sabemos de la situación actual de la liga de Santa Oficina de Fútbol pero también la de los clubes creo que me parece que fue un podemos decir entre comillas y también me hago cargo Lucas de que ha sido tipo un manotazo dado parte de la liga para tratar de tener una recaudación y no pensando sobre todo que a ver se vienen dando acrementando los casos sobre todo en las últimas semanas Sí, sí es por eso a ver yo hoy se lo manifesté a los integrantes de la comisión del club y le dije que yo como presidente y responsable del club yo no voy a poner en riesgo a nadie a ver este es mi primer año de mandato y estaba ilusionado con tener un buen año habíamos organizado las inferiores teníamos esperanzas de pelear en el ascenso o sea yo soy el primero que quiero que comience y poder abrir las puertas pero yo hoy priorizo la salud y creo que los padres y los chicos me van a entender o sea yo no puedo abrir el club y tomar la responsabilidad primero económica de querer cobrarle la cuota a los chicos diciéndole que no va a haber un torneo oficial después el presidente de la liga sale a decir y nos manifestó también en la reunión de que tiene la idea de hacer un encuentro más cerca de fin de año donde le quieres cobrar al chico una inscripción ¿me entiendes? y que el chico vaya solo ¿cómo podemos nosotros hacernos cargo de que ni siquiera vayan los padres? me parece que eso está fuera de lugar y y tenemos que valorar eso o sea primero hoy la salud y esperar saber esperar porque lamentablemente no es lo que nosotros elegimos es lo que nos tocó y qué sé yo yo creo que más cerca de fin de año a lo mejor esto mejore y se pueda volver eh al club y qué sé yo organizar otro tipo de encuentro no sé es una idea que tiro qué sé yo dentro del club eh que sea un poco más reducido pero no salir a a jugar encuentros haciéndonos cargo nosotros de todas las categorías de los chicos y con todo el riesgo que lleva porque si nosotros se nos enferma un chico en el club qué hacemos quién nos respalda nos respalda la liga que es lo que yo le dije al presidente ¿qué nos respalda si a nosotros se nos enferma un chico y no me supen no me saben qué contestar entonces ahí está el problema no es abrir por abrir la liga quiere que abramos el club para para que ellos puedan solventar sus gastos y lo entiendo porque tienen empleados tienen todo pero de los clubes ¿quién se hace cargo? yo tengo que obligar al papá a que me pague una cuota sí o sí para yo pagarle la liga y sin haber un torneo oficial si hubiese un torneo oficial bueno eh se hablaría pero yo creo que nobleza eh hoy digo que no no vamos a abrir el club por lo menos hasta hasta que esto se calme un poco y empiece la escuela por lo menos que empiece la escuela como para nosotros eh estar un poco más seguros de que de que podemos abrir el club en líneas generales Lucas eh más allá de de su postura creo que la eh por lo que tengo entendido por lo que pude dialogar con varios dirigentes es creo que es la misma sobre todo en el ascenso sí sí el ascenso te digo la verdad eh hay situaciones muy tristes eh gente de de Alto Verde que le han robado y vaciado todo el club hasta el tejido lo han sacado están están devastados muchos clubes eh es imposible de que puedan arrancar eh Nuevo Horizonte también dijo que le habían robado toda la instalación eléctrica entonces eh no sé como como la liga está pensando en abrir la puerta de los clubes del 7 cuando los clubes están eh sin ningún tipo de ingreso hoy Lucas eh Lucas te consulto si en la reunión alguno alguno propuso directamente suspender todas las actividades de esta temporada eh no no directamente pero si se habló de otras ligas de que habían eh suspendido las actividades y le habían le preguntaron al al presidente si le podía llegar a esa a esa determinación y bueno el presidente dijo que que no es lo que él quiere que él prefiere esperar y tratar de de organizar algún encuentro deportivo más cerca de fin de año pero no oficial claro claro oficialmente para decir es más o menos lo que yo coincido y también que oficialmente no se va a poder jugar porque donde una institución diga que no ya deja de ser oficial no hay manera porque calla está está complicado no puede salir San Justo está complicado y acá mismo acá mismo en cualquier momento yo no sé que puede llegar a pasar porque los casos siguen ocurriendo siguen apareciendo estamos rodeados viste lo que es Montevera eh por suerte creo que lo está estabilizado un poco ahora pero eh recreo sigue habiendo casos y bueno yo no sé Santo Tomé también la gente de Santo Tomé le manifestó eso también que que estaban complicados con los casos que estaban teniendo últimamente entonces armar un torneo oficial aparte ya estamos prácticamente en septiembre estamos hablando de septiembre eh primero y reserva lo descartamos porque no está en la idea de de la liga arrancar con primero y reserva que es lo que yo le dijo yo le dije porque a ver me parece que los chicos más grandes son responsables de sus actos es otra cosa ya ya son chicos mayores pues podía se podía haber armado algo de reserva y primera pero bueno en este caso ellos no dicen que no claro vamos a tener que esperar y bueno en las inferiores es complicado es así Luca ya muchísimas gracias bueno seguramente habrá reuniones seguramente la próxima semana para ir ampliando este tema pero creo que la mayoría coincidimos esperamos por supuesto la palabra oficial de la liga más allá de que de que se termine suspendiendo prácticamente todo y de que esperemos que 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 siempre que es la por ahí lo que dijo en una oportunidad el presidente de la federación el que vuelva al fútbol cuando vuelvan los chicos a las clases eh a las a las escuelas que sería lo más lógico pero bueno creo que hay que que hay que ser primordial con la salud sobre todo y la verdad que es una muy buena predisposición la de ustedes de no de no abrir por lo menos hasta el momento sobre todo para ver qué es lo que pasa hoy la realidad nos dice que estamos con con el virus aquí en la zona y que bueno no se puede abrir las puertas del club sí yo creo que la ansiedad no nos tiene que ganar acá tenemos que ser un poquito más eh cautos en todo y tratar de de empezar cuando las condiciones estén dadas para arrancar yo entiendo a los chicos como dije entiendo a los profes y entiendo a los papás pero yo también soy el primero al que quiero arrancar pero bueno lamentablemente eh es un riesgo y bueno y hoy no no estamos en condiciones de de arrancar y abrir las puertas del club yo creo que acá vamos a tener que esperar que se calme todo esto eh y organizar y arrancar con todas las ganas y y bueno pero pero más adelante creo porque hoy está complicado Lucas ya muchísimas gracias y estamos en contacto en cualquier otro momento dale Cristian un abrazo ahí tenemos la palabra de Lucas Mussi presidente de la Vizcachera ha sido muy claro ha sido muy claro que la postura más allá de que queremos que todo empiece la liga tenemos que darle un abrazo